Siempre que tengo fresas en casa, todos me piden este postre fácil y rico. Hola, mi nombre es Bárbara y juntos prepararemos esta receta, inspirada en un dulce francés llamado clafouti. Para ello, casca tres huevos y viértelos en un bol grande. Después, añade 100 gramos de azúcar blanco, o bien adecua la cantidad con otro endulzante que prefieras. Toma tus varillas y bate los ingredientes. Seguidamente, añadiremos un poco de esencia de vainilla y 20 gramos de mantequilla derretida. Integramos de nuevo. Ahora, incorporaremos al bol 250 ml de leche entera. Si desearas un resultado más cremoso, puedes combinar solo 50 ml de leche y 200 ml de nata o crema de leche. Añadiremos 80 gramos de harina de trigo para todo uso. Te aconsejo que uses un tamizador o colador para evitar la formación de grumos. Potencie el sabor con una pizca de sal y sigue removiendo hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, toma un molde. Este es de 26 cm de diámetro y engrasa la base y los laterales con un poco de mantequilla. Ahora sí, vamos con las protagonistas. Para este postre voy a necesitar 300 gramos de fresas, ya lavadas previamente. Comienza quitándoles una a una el pedúnculo. Para después, cortarlas por la mitad longitudinalmente. Mientras preparo las fresas, indícame desde qué lugar estás viendo mi receta para saludarte próximamente. Hoy, quiero agradecer su apoyo a Norma Aguirre de Argentina y Rosa Van der Linden desde Aruba. Cuando las tengas listas, coloca las mitades por toda la base del molde, dejando un ligero espacio entre ellas. Seguidamente, vierte también la mezcla de la masa en su interior. No te preocupes si las fresas quedan cubiertas inicialmente, porque acabarán flotando. ¿Lo ves? ¡Perfecto! Solo nos quedará hornear nuestro dulce a 180 grados entre 25 y 30 minutos. ¡Voilá! Nuestro fácil y delicioso clafuti de fresas está listo. Decora con azúcar glas por encima. Y disfruta de su masa esponjosa, su base cremosa y el sabor a mermelada que ofrecen las fresas horneadas. Si te ha gustado, apoya este vídeo con mucho amor y sigue nuestra cuenta de Food and Glory para sorprenderte cada semana con más recetas que saben a gloriar. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.